Hay una luz que ilumina rompiendo en oscuridad todas las historias que quisieron contar mis palabras. Parado frente al precipicio yo quise encontrar en algún rincón de mí mismo un claro lugar donde el sentir fuese armonioso mas no pude encontrar ningún resquicio. Entre los pliegues de mi alma, los fuegos de algún rincón encontré ciego e iracundo a un sucio corazón que embistió contra sí mismo, que se sumergió en recuerdos que escupió al amor el odio y al odio el amor y de mí brotaron lágrimas del color de la derrota aterrado de mí mismo, de mi propio corazón me acerqué hacia el precipicio presa de mi propia mofa y tras un salto al vacío creí que todo acabó pero unas alas negras sacudieron el cielo y en busca de una respuesta me llevaron sobre la tormenta hacia el gran silencio y bañado mi rostro por aquel rojo inmenso la encontré la puesta de sol soy un borracho entumecido quien se ríe sin cesar de la estupidez de aquel vino del sabor del imaginar del deseo grande y sufrido que es el no saber amar y esta es mi lucha por perderme mis recuerdos por sufrir al añorar la calidez de una caricia que me permita olvidar odiar el romanticismo y padecerlo sin igual y reprender contra mí mismo esta batalla inmortal quiero volar dejando atrás todas mis inseguridades quiero arrojar el miedo fatuo que tantas veces sufrí que tu imagen solo brinde una sonrisa en ese instante y no añadir miedos necios que mis complejos preparen más cuando sucio sentimiento me desgarra mis mitades se dan encuentro hasta una muerte hasta que todo acabe pero unas alas negras sacuden el cielo y en busca de una respuesta me llevan sobre la tormenta hacia el gran silencio y bañado mi rostro por aquel rojo inmenso me encuentro en la puesta de sol ensimismado y pensativo cultivé la reflexión por desprender tal enemigo de sufrido percibir y reconciliarme conmigo sin ningún miramiento me sumergí en la introversión de aquel sentir que con su viento todo arrolla claro que causó dolor despedazarme cual capas de una cebolla más como me colmó el descubrimiento que son solo sensaciones todo cuanto llevo dentro y hasta entonces las había esclavizado con palabras con conceptos vanas interpretaciones y llegué al problema del significado con la magia por lenguaje mis latidos transmitieron el terror de aquel ultraje de mi mente por robar mediante signos signos inmutables la alegre libertad del sentimiento que viene y que va oh la alegre libertad del amor y de la amistad descubrí pues la inexistencia de la conceptualización que las palabras y los roles eran la enorme ilusión de un triste y aburrido mundo cuya falsa convención es cegarse ante el hermoso caos que reina nuestro corazón no quiero transmitir con esto que haya llegado al nirvana pues aún a veces siento el sufrimiento y la desgana mas ya sé escuchar al viento que impulsa mi viaje y tras toda tristeza siento que hay un gran aprendizaje no me aferro a emociones las libero indiferente sin tener expectativas ni de mi ni de otra gente aceptando el devenir de todo instante para volar con libertad y amar la magia que me colma me falte lo que me falte a dejarme llevar por mis negras alas si bien a veces siento en mi rumbo un crecimiento que colma mi sed y que mis alas rompen cadenas y de mi sangre empiezan semillas a crecer a veces siento como me hundo en el pozoñoso mundo donde ayer pensé escapabar y ahora presiento que este esfuerzo no me sirve para escapar esto es inútil una derrota con el consuelo que me da mi soledad es porque el río fluye en mi contra y el aire frío no me deja respirar porque no sé ya si escribir o si llorar y que las lágrimas se escriban en el tiempo que yo no sé ya si morir o si pensar porque vivir es tan difícil como un incierto me atapulto hacia otro mundo y otro mar pero me veo hundido en el desconcierto que no sé si vivir es buscar o esperar o sonreír mientras me muevo con el viento pero si el viento es un remolino en cuyo centro está el hambre del poder y esas sonrisas las cuales mece son las cómplices pasivas del horror y todas soplan la dulce brisa que invisibiliza el grito del dolor y con mis alas y con mi rabia rando inútilmente de salir y mientras tanto atravesando me viento huracanado de la gran hipocresía miro mis manos llenas de sangre por circunstancias de una vida no elegida por eso vuelo desesperado en busca de la libertad y algo que llaman vida porque no sé ya si escribir o si llorar y que las lágrimas se escriban en el tiempo que yo no sé ya si morir o si pensar porque vivir es tan difícil como invierto me catapulto hacia otro mundo y otro mar pero me veo hundido en el desconcierto que no sé si vivir es buscar o esperar o sonreír mientras me muevo con el viento pues perseguir por vez primera lo que siento sin más verdad que los latidos de mi pecho sin más verdad que los latidos de mi pecho de mi pecho se dice que protegen en las calles a la mujer o al hombre de algún vil atracador cuando únicamente aseguran reprimir el pecado en carnes del pecado mediante robos y sanciones aumentar la sumisión cuando al poder conviene más herramienta de justicia y democracia democracia que mantienen el poder a quien decide que es pecar a pecadores por buscar el respeto sin peros ni excusas huir del mercado y su sucia jugar a pecadores porque la tierra no es de los humanos por no aceptar ninguna autoridad personas que solo hacen su trabajo gente buena gente buena y humilde inocentes nada más si te los encuentras por la calle arrodilla tu mirada porque son la autoridad mantienen el orden de las cosas para que mueran las mismas y gobierne quien gobierna el capital pues si has nacido tan equivocada entre los cuerdos de este mundo y el pecado en ti es profundo mucha suerte compañera compañero y a luchar a pecadoras por no querer subordinar cultivar la autocrítica y la libertad a pecadores por reír por llorar por pensar por cambiar vivir convivir por experimentar no nos amedrentan con sus voces tu prepotencia me hace reír tu violencia se devolverá no nos acongojan con sus golpes la resistencia es el simple latir de corazones que quieren vivir en libertad vagabundo despertino cada paso cada paso es una estrella en su camino que ilumina la esperanza aun cuando el fracaso es sabido pero mira el firmamento que su aliento va a luchar por otras vidas otras formas y aquellas que no han nacido vagabundo vagabundo derrotado por un mundo asesino por lo que ha recibido y lo que ha dado por las guerras las hambrunas y otros negocios comprados masivos poderes centralizados tratar de no apoyar pasividades de este mundo inhumano recoger mi insignificancia acusar de fantasioso equivocado pues señálenme por evadir el juego de este mundo por no darle poder a un presidente o un mediador que me convenza que soy bueno para sentirme bien sentir que ya he cumplido el compromiso de mi vida y que soy inocente rechazo todo juego y huyo de complicidades con tiranos y asesinos no regalaré mi libertad y mi responsabilidad con el mundo en que he nacido buscaré la rebelión comunidad y autogestión creando mi propio camino enfrentaré la destrucción la maquinaria de agresión con insaciable ardor conoceré la naturaleza y la defenderé pues luchar es mi forma de hacer el amor vagabundo me llamaron por pobre y feliz mientras infelices adinerados me contaban su vida y su trabajo trabajo sin sentido vago absurdo pero millonario por irrumpir en las monotonías devolver a la niñez a niñas grandes que se habían olvidado vagabundas construyamos abramos espacios colectivos y entre todas creemos propongamos las acciones y las deconstrucciones para vivir el día a día por aquello que luchamos crecer y crear nuestro propio cambio rechazar pautas y guiones no daremos nuestra libertad y la responsabilidad con el mundo en que hemos nacido buscaré la rebelión comunidad y autogestión creando mi propio camino enfrentaré la destrucción la maquinaria de agresión con insaciable ardor conoceré la naturaleza y la defenderé pues luchar es mi forma de hacer el amor pues luchar es mi forma de hacer el amor pues luchar es mi forma de hacer el amor pues luchar es mi forma de hacer el amor